Buenas noches y bienvenidos una semana más. Ya saben ustedes a este formato de programa, Buenas noches, señor alcalde, en el que tenemos la oportunidad de hablar de las gestiones que se están realizando o de las que se quieren realizar. En cualquier caso, le tomamos el pulso a esa agenda de la alcaldía. Víctor Nava, buenas noches. Buenas noches, Paco. Está usted echando ya cara de alcalde, permíteme, ya que hemos cogido ese trato de confianza coloquial aquí, cercano, sencillo, está usted echando cara de alcalde. ¿Y cómo es esa cara? No sé, yo le veo ya como que... ¿Serio, no? No, hombre, serio no, pero como que esto... El día es durillo, durillo. Bueno, la responsabilidad hay que llevarla, ¿no? Y entiendo también que, bueno, todos los vecinos quieren acercarse a la alcaldía, quieren conocer a su alcalde, por la calle pasa exactamente igual y poco a poco te vas un poco impregnando de los problemas que tienen los vecinos y vas tomando conciencia de muchas situaciones que anteriormente desconocía, ¿no? Entonces, sí, te hace tomar un poco una perspectiva más responsable respecto a todos los asuntos, ¿no? Y no es que sea negativo, al contrario, es bastante positivo. Las cosas hay que tomarlas en serio y coger el toro por los cuernos y solventar muchos de los problemas que tiene este municipio. Y si no estás plenamente comprometido, es muy difícil sacarlo adelante. Alcalde, yo me imagino que más que el poder acercarse a los vecinos, por su carácter, entiendo que no tendrá usted ningún problema, pero sobre todo el que la impotencia, y es un término que quizás depende en qué contexto, ¿no? Pero el no poder hacer todo como, me imagino que no podrá arreglar todo lo que le viene encima y que no todo consiste, pregunto, ya lleva uno unos pocos años en frente de los alcaldes a usted, consiste en apretar un botón, que todo tiene un proceso e incluso no siempre, aunque se haga todo el proceso, te asegura de que va a salir bien. No, efectivamente, y aparte, nosotros, yo no voy a engañar a los vecinos, estamos al frente de una administración local, podemos solventar los problemas relativos a nuestra administración y en lo que concierne a los ciudadanos y a la gestión que realizamos. A veces te vienen vecinos pidiendo soluciones a determinados problemas que no dependen directamente de ti, ¿no? Pero que sin embargo ellos, porque en su día nadie los escuchó o nadie los atendió, pensaban que la solución estaba en manos del alcalde o en manos del consistorio, del ayuntamiento o de la corporación, ¿no? Una vez hablas con ellos y le cuentas la realidad de la solución de su problema, entienden que la solución tienen que buscarla en otro sitio y eso es importante porque si creo que algo hemos recuperado en estos cuatro meses de legislatura es escuchar al vecino, escuchar al ciudadano y a veces cuando lo escuchas le das, lo redireccionas hacia el lugar donde está la solución. Es lo que le iba a decir al alcalde, incidir en esto porque pienso que es muy importante, ha dado usted la clave. Es decir, que quizás usted no le pueda ayudar pero sí le va a orientar dónde tienes que ir, cómo lo tienes que hacer y qué papeles tienes que hacer. Sí, el otro día, concretamente el otro día un vecino me traía un recibo de Hacienda, ¿no? Un requerimiento, ¿no? Porque le embargaban una cuenta y venía a ver si el alcalde se la podía arreglar, ¿no? Le expliqué que una vez que está en vía ejecutiva depende del Ministerio de Hacienda, depende de la agencia tributaria que tendrá que ponerse en manos de ellos para intentar solventar ese problema. Desde el ayuntamiento, hombre, le asesoré como pude, incluso le ayudamos a hacer un escrito y tal, pero que es un problema que depende directamente de nosotros. Ahora estamos al lado de nuestros vecinos, ¿no? Y ese redireccionamiento hacia el problema... Orientar. Esa orientación hacia el problema es muy importante, es muy importante. Sí, bueno, lo que usted decía, efectivamente, en este caso es un ejemplo muy claro, muy sencillo. Esto es la... Porque, claro, esto todo... Es que también depende... Los tiempos cambian y sabe usted que la figura... Porque un alcalde manda mucho, ¿eh? Bueno. Un alcalde manda mucho, ¿eh? Cuidado. Yo, de todos los políticos que he conocido, bueno, diputados, parlamentarios, delegados, subdelegados del gobierno, delegados de la Junta, y todos coinciden, que sí, porque uno ya lleva unos pocos de alcalde y alcaldesa entrevistada. Un alcalde manda mucho. Pero también conlleva mucha responsabilidad. Pero para mí un mandar es lo de menos. Yo creo que lo que se trata es de usar esa influencia que tienes como primer representante de tus vecinos para ayudar. Para que eso repercuta en el bienestar de tu municipio. Eso es lo importante. Ahora usar el poder... No, hombre, no. Entiéndase lo que quiero decir, ¿no? Hablar de una forma responsable para que cualquier acción que realice, que a su vez lleva unos daños colaterales o uno... que sea lo mejor y lo más beneficioso para tu municipio y que ayude a la mayor parte de vecinos posible. De eso vamos a hablar porque hay algo previsto desde el ayuntamiento. Pero me imagino que una de las demandas, la más recurrente, la más repetitiva, no sé qué sinónimo más decir, es trabajo. Es el empleo, efectivamente. Pero sobre eso muchas veces trato de lo que hemos hablado antes. En manos del ayuntamiento está generar empleo. En gran parte sí. Pero de forma indirecta porque el ayuntamiento la posibilidad que tiene es de tener un municipio que sea una perlita, que sea un dulce, que sea un municipio donde todo el mundo quiera venir e invertir. Y más un municipio turístico como el nuestro. Necesitamos que vengan visitantes. Y esos visitantes cuando vienen van a generar que se desarrolle el comercio local, que los hoteles abran, que el sector del taxi funcione, que las playas estén a pleno rendimiento. Eso va a generar empleo. Entonces la función desde el ayuntamiento que tenemos que hacer es dinamizar esa economía local para que repercuta en la creación de empleo y riqueza. No obstante, podemos tomar algunas medidas como la que hemos tomado esta semana. Hoy mismo se ha presentado un plan de empleo que se va a poner en marcha durante los próximos meses. Un plan de empleo para ayudar a familias en riego de exclusión social. Vamos a crear 64 puestos de trabajo temporales. Y se va a baremar la situación familiar de las personas que estén en riego de exclusión social y se les va a dar una ayuda. Pero vuelvo a insistir, y es lo que le digo a mi vecino, desde el ayuntamiento podemos hacer una ayuda, pero yo no puedo dar trabajo a 9.000 desempleados que tenía el año pasado durante los meses de invierno en el municipio. Ahora sí puedo crear las condiciones y el entorno para generar empleo. Y ahí es donde los medios públicos, donde los poderes públicos tenemos que incidir. ¿Usted le gusta la política nacional un poco? Sí, me gusta la política. Y ahora que ha hablado de plan de empleo, 64 puestos, que va a ser 3 o 4 meses. ¿Cuánto tiempo será en eso? Durante 3 meses. 3 meses. Y además los vamos a planificar de forma, porque una de las cosas que más critiqué, estando en la oposición, era que durante el pasado invierno la Junta de Andalucía invirtió en Benalmádena 2 millones y medio para planes de empleo, a través de los cuales se pudo contratar a casi 400 personas. Y me da pena verlos de brazos cruzados o en los accesos por la autovía o en el centro de Arroyo de la Miel, porque no tenía material para realizar ningún trabajo. Era un capital humano perdido, tirado a la basura, porque no había ni para herramientas, ni para uniformes, ni para material. Entonces, este año vamos a intentar, y ya no hemos puesto de acuerdo con hosteleros y con comunidades de vecinos, para que sean los propios colectivos los que aporten el material. Nosotros, con ese plan de empleo que va a ayudar a los servicios operativos, vamos a intentar reparar esas zonas en urbanizaciones o en los entornos de las zonas turísticas del municipio, de los hoteles, para que los trabajadores, para que sean los empresarios privados los que aporten el material y nosotros pongamos las manos de obra. Con lo cual, podremos avanzar mucho más. Que nadie se quede parado porque no tengamos dinero para comprar material, ¿no? Que no sea esa una excusa, ¿no? Yo creo que esta vez se va a desarrollar. Optimizar y aprovechar los fondos que llegan y al mismo tiempo que estas personas se realicen. Lo decían los de la política a nivel nacional y lo engarzo con el tema del plan de empleo, porque estamos casi, no es que le voy a hacer propaganda ni publicidad, no, no, pero que sabe usted que hay un tema que está muy en el panel informativo, la parte informativa, que es la reforma laboral. Usted ha trabajado muchos años, viene de la empresa privada y los suyos, bueno, pues dicen que cuando digo los suyos es el Partido Socialista. Tiene que ser un poco el contexto, ¿no? Como hablamos, un pan coloquial. Que bueno, pues que le van a pegar un cambio a la reforma laboral. ¿Usted cree que eso facilitará también que los ayuntamientos, bueno, eso de creación de empleo? A ver, no le quiero meter donde no le corresponde, pero como me ha dicho que le gusta, pues hasta donde usted quiera llegar. Y así le vamos conociendo un poquito más. Voy a dar un dato. ¿Su pincelada, la de usted? Sí, efectivamente. Y es que cuando Mariano Rajoy llegó al gobierno, había una tasa de paro en este país y él argumentó que gracias a una reforma laboral que iba a poner en marcha, iba a bajar esa tasa de paro, iba a generar empleo. Hoy, cuatro años después, Mariano Rajoy acaba su legislatura, se va de la Moncloa. Creo que hay más paro del que había cuando llegó a la Moncloa. Y encima, el poco empleo que se ha creado es de una precariedad de enormes dimensiones. Contrato de horas, el despido por los suelos, muy poca seguridad laboral. Con lo cual, ¿qué familia puede prosperar o plantearse un proyecto de futuro? Cuando sabes que vas a trabajar en una empresa y no vas a tener la seguridad de que puedas estar más de un determinado tiempo, porque hoy en día cambiar un trabajador por otro es muy fácil. De hecho, hay empresas que han hecho de ese su modo vivendi, el cambiar de trabajadores cada cierto tiempo. Y yo creo que esa es una equivocación, porque no estás generando valor de empresa. Un trabajador formado cuesta muchísimo dinero en una empresa. Y un trabajador que lleva un tiempo en la empresa y conoce la empresa, es un valor añadido para la empresa. Entonces, creo que tenemos que apostar por dar ese salto de calidad con respecto a lo que se hace en otros países. En cualquier caso, alcalde, una reforma laboral, que digo por lo de los sueldos, porque claro es trabajo, pero un trabajo con 400 euros, es una reforma laboral que no solamente permita oxigenarte en primera planta, sino que te saquen del hospital y tengas vida propia, ¿no? Hombre, entiendo que sí, entiendo que las familias de este país tienen que prosperar. Y la única forma es que tengan un trabajo decente, que puedan vivir dignamente y llegar a final de mes y pagar y prosperar y consumir y generar economía. En cualquier caso, esos planes de empleo es un granito de arena dentro de toda esta... Sí. Ya siempre he dicho que cuando la empresa privada sea incapaz de generar empleo, la pública tiene que poner los medios disponibles para la creación de empleo. Ocurre que en Belal Madera los medios disponibles son muy escasos, económicamente, presupuestariamente, estamos muy limitados. Aparte que no es competencia municipal. Aparte no es competencia municipal. Pero vamos a poner en marcha ese plan de empleo. Hablando de impulsar, poner herramientas, hacer, posibilitar, propiciar, ¿no? ¡Guau! A ver si me ocurre alguna palabra más. El parking Pueblo Sol, eso puede ser una auténtica... Claro. ...bombora, no, bomba de oxígeno para el centro de la ciudad, que son 800 aparcamientos. A esto me refería antes, cuando decía que los poderes públicos tenemos que crear el entorno apropiado para que se desarrolle la riqueza y el empleo en nuestro municipio, ¿no? Y el parking de Pueblo Sol es esencial para ello, ¿no? Nuestra zona comercial está degradada o no tiene el funcionamiento que debiera tener por culpa de no poder aparcar los vecinos cuando van de compras, ¿no? Creo que se hizo una mala planificación en su día, porque peatonalizar calles es perfecto, pero hay que hacerlo una vez tengas alternativa al aparcamiento, pero lo que no puedes hacer es quitar el aparcamiento y no dar una alternativa, que la gente no sepa dónde dejar el coche, porque al final es mucho más cómodo irte a un centro comercial, aparcas a la sombra, no tienes ningún tipo de problema, sube y tienes todas las tiendas. Y yo creo que es mucho más interesante y mucho más bonito, llámese como quiera, venir al centro de arroyo, dar un paseo, tomar un heladito, comprar en tus tiendas de toda la vida, pero tienes que tener un sitio donde dejar el coche. Ustedes han dicho que se están iniciando los contactos para que se abra en breve, pero yo estuve en esa rueda de prensa y le pregunté, porque es mi obligación de preguntar, al representante de la empresa, Trimón creo que es, me corrigió usted, Andrés Gilaver, y me dijo que la idea de ellos es que esté abierto el parking en navidades. Entonces, esas lo pongo encima y ahora usted dice, usted se pone burdente, no. La idea no es solamente que esté abierto, lo de los bonos, precios asequibles, porque claro, si tenemos ahí algo muy bonito y no lo podemos saborear, va a ocurrir como Moisés con la tierra prometida, ¿no? No, pero se va a poder saborear porque el plan de negocio que tienen previsto, alguna de las peticiones que les hice y en las que hice hincapié, fue que entendía que no podía ser mucho más caro que la zona azul, porque entonces era inviable. Ellos lo entienden perfectamente, ellos van a estar justo en ese margen, van a crear esos bonos mensuales y se van a poner en contacto con la CEP y con comerciantes del municipio para entregar vales descuentos para las personas que a veces se compran. Es decir que va a haber una fila de criterio para que... Sí, pero al Madená, sí, sí, entiendo que sí. Y bueno, ellos decían antes de navidades. No, en navidades me dijo este señor. Yo no quiero poner fecha, me vaya a pasar como le pasó a la anterior corporación. Pero no, perdón, es que no lo ha dicho usted, lo he dicho yo porque lo tengo ahí grabado, me lo dijo él, cuidado, que si no yo no... Lleva un procedimiento administrativo que es la apertura, que ya se ha iniciado el trámite y ellos pues tienen que certificar a través de un arquitecto pues que la obra está terminada, presentar esa documentación en el ayuntamiento y esperar que siga ese trámite de apertura. El trámite ya está iniciado, vamos a esperar que se resuelva cuanto antes, pero son plazos administrativos, ya no depende exclusivamente, no son criterios políticos, son plazos administrativos. Claro. Si puede tardar dos meses o tarda mejor un mes que dos meses, y mejor una semana que un mes, pero bueno, espero que cuanto antes mejor. Ellos son conscientes de una cosa, de que la campaña de Navidad la quieren aprovechar porque se van a hacer cargo de una concesión administrativa, le va a cargar unos costes y la campaña de Navidad la quieren aprovechar. Sí, hay que... Entonces van a ir a... van a intentar... Es decir, que ustedes como administración y ayuntamiento han hecho todo lo que tenían que hacer. Nosotros hemos puesto ya esa primera piedra para que ese parking esté abierto después de casi seis años cerrados lo antes posible. Y es más, desde aquí quiero agradecer la labor que han hecho los concejales de Ciudadanos, con Bernardo Jiménez a la cabeza, porque sin ellos hubiera sido muy difícil llegar a un acuerdo. Ellos se han implicado, a pesar de estar en la oposición desde el principio. Por eso digo que hay otra forma de hacer política, y ellos creo que lo están demostrando, una oposición constructiva. Decía Bernardo que lo mismo que colabora, que se implica, que hace, pues también fiscaliza. Efectivamente. Todo a la vez. Sí, pero si es que además nosotros no tenemos nada que esconder. El otro día alcalde, me va a permitir ustedes, y tengo temas... Y de verdad porque yo tengo ya una edad, que no es que sea abuelo, y sí, lo hago así de esta forma tan particular y tan singular. Yo he tenido la suerte de entrevistar muchos alcaldes y alcaldesas, y he entrado en muchas alcaldías. Y el otro día me llamó la atención de manera especial, digo a esta relación, esta nueva forma de gobernar que tienen ustedes. Me parece bien, mientras que funcionen y saquen ustedes los proyectos, es problema de ustedes y los vecinos. Fui a recoger unas declaraciones de Oscar Ramundo sobre el tema de la senda litoral, y estamos allí en la planta de alcaldía, y vi que el despacho, su despacho, estaba abierto. Y me dice él, no, vamos a hacerla aquí en alcaldía. Entramos sin ningún problema, la puerta está abierta, y se hizo allí la rueda de prensa. A mí me llamó la atención. Que no digo que esté mal, cuidado. Pero bueno, que no... Mi despacho está abierto para todos los concejales de la corporación. Ellos lo saben. Hay unos que tienen más confianza para venir, y otros que prefieren mantener la distancia, por eso de hacer una oposición dura, ¿no? Entonces, pero yo les digo a todos, la alcaldía no es mía. La alcaldía de los vecinos, el vecino de la madera, y todo lo que quiera subir a visitarle, a verla, tiene las puertas abiertas. Evidentemente tengo una agenda, no puedo atender a todo el mundo a la vez, pero se organiza esa agenda. No, pero el hecho de tener allí la alcaldía abierta, y allí, bueno, pues prácticamente voy a entrar todo lo que quisiera, vamos. Es un cambio significativo, y me lo cuentan mucho los funcionarios municipales, ¿no? La facilidad que tienen para llegar a la alcaldía, y bueno, los vecinos me lo dicen en la calle. Hombre, no, entramos al canal, pero no sé si está abierta, no te preocupes. Yo vi que efectivamente estaba la puerta abierta. Hombre, entiéndame. No hay nada que esconder. No, no, yo no. Yo siempre he dicho que la gestión, si se hace con corazón y de forma transparente, yo creo que participe todo el mundo. Si al final entre todos tenemos que sacar esto adelante. Dios, la rueda de prensa se sentó en aquella mesa, y además vi que estaba allí su mesa enfrente con todos sus papeles y todo. Sí. Bueno, no lo había visto nunca, cualquier caso. Bueno, me llamó la atención. Punta nuestro favor. Alcalde, bueno, eso lo decís los vecinos. Esto es como un debe de una vez, ¿sabe usted? A final de legislatura, ¿cuánto debe? ¿Cuánto ha hecho? Y ellos suman y restan o lo que quieran. Sí. Un tema menos amable. Menos amable digo porque, bueno, también forma parte de todo este avatar de gobernar, ¿no? Bueno, que resulta que ha salido, efectivamente, usted en la legislatura. Sí. La pasada incidía mucho en una empresa que supuestamente se dedicaba a repartir fruta y se dedicaba a la inspección de viviendas. Y, bueno, aquí yo quedaba allí un poco como que realmente nunca se supo. Y ahora ha salido, bueno, en un rotativo, que, bueno, parece ser que esa empresa que se dedicaba... Y usted me corrige, yo lo he leído. Que llevaba razón, es lo que denunciaba. Bueno, eso no sé quién lo tiene que decidir. Lo que sí le quiero decir es que, bueno, una empresa que supuestamente se dedicaba a vender fruta era la encargada de inspeccionar viviendas. Explíquemelo. Bueno, vamos a ver. A mí no, a los vecinos. El tiempo que estuve en la oposición, en el Partido Socialista, nos dedicamos a hacer oposición, pero leal y constructiva. Nosotros propusimos muchas iniciativas que no salían adelante, como la de la transparencia o como la bolsa de viviendas en alquiler social, que no salían adelante porque el Partido Popular las tumbó con su mayoría de socios que tenía. Además de eso, estuvimos fiscalizando todo lo que ocurría en las empresas municipales y en el propio ayuntamiento. Y descubrimos cosas muy significativas, tanto en el puerto deportivo, donde se daban subvenciones a asociaciones sin ningún tipo de proceso selectivo, o donde se contrataba un elevado número de asesores externos, que nadie sabía exactamente lo que hacían. O como en esta empresa, en Provisia, donde descubrí que una empresa cuyo objeto social era la venta de fruta y de bebida y de tabaco al por menor, se dedicaba a hacer un inventario de viviendas. Yo estuve detrás de aquel asunto, empecé creo que fue en octubre de 2013. Conseguí acceder a la información en marzo de 2014. Y creo que fue en el propio pleno de marzo de 2014, se lo comenté a la señora alcaldesa, por entonces Paloma García, y a la concejala Conchitejada, que era la consejera delegada de la empresa municipal Provisia. Decir que se rieron de mí fue poco. Yo creo que el vídeo está por ahí en internet, decían que si me estaba equivocando, que se habían confundido los datos, que si era ilógico que una empresa que se dedicaba a la venta de fruta hiciese un inventario de viviendas, que eso era ilógico, que no tenía sentido común. Y cuando yo insistía en que los datos que tenía eran reales, la alcaldesa me decía que no, que ya me habían respondido y que esa era la respuesta y que todo lo que decía, que no era prácticamente problema de ella. De hecho, el otro día salió en Sur. Efectivamente, llevaba razón. Leo, hay una sociedad municipal pagó a una empresa de frutas en concepto de inspección técnica. Llamativo el titular. Sí, bastante. Bastante. Creo que fueron 16.000 euros. Esto se aprobó en un consejo de administración justo después de la moción de censura que le hicieron a Javier Carnero. El primer consejo de administración, donde se sentó Paloma García como presidenta de ese consejo y donde se sentó Francisco Salido, que era su socio de gobierno en aquel momento, y aquella consejera delegada que era Conchi Tejada, aprobaron, aprobaron, que una empresa de frutas se dedicase... Claro, a usted le llamó la atención eso. ¿Cómo es posible que una empresa de frutas se dedique a hacer una inspección de...? Bueno, a mí me llamó la atención, no. Los consejeros que había en aquel consejo de administración se les llevó una propuesta. Oye, vamos a contratar una empresa que va a hacer un inventario de viviendas. Y tres empresas que hay, esta es la más barata. Los consejeros votaron, bueno, pues la más barata. Yo descubrí cuando cogí los CIF de las empresas y empecé a investigar a través de la agencia tributaria, descubrí que el objeto social de una de las empresas era la venta de frutas. Entonces, empecé a pedir información. Cuando vi que esa información no me la daban, fue cuando empecé a sospechar que algo oscuro se escondía. Pero es que además, Paco, una empresa que vende frutas, el problema del comedor social, es que parece que está todo relacionado, ¿no? El dinero que falta en el comedor social, estos que venden frutas a no se sabe quién, el trabajo de la inspección técnica, que no está hecho y no aparece por ningún sitio. El problema de todo esto es que, efectivamente, que Paloma García rompe con Paco Salido en octubre de 2014 y rompe por un tema menor, porque tenía un gerente en el puerto deportivo que no era abogado y Paco Salido se negaba a destituir, que ni siquiera rompe por asuntos como este, como los que yo denuncié en los plenos, ¿no? Que son asuntos de supuesta malversación pública, ¿no? Entonces, después de romper con él, ellos se hacen cargo de esa sociedad. Yo sigo insistiendo en que quiera acceder a esa información y jamás pude acceder a esa información. Esto ha provocado que usted tenga un cruce con la alcaldesa, ¿no? Y que parece que se verá usted. Al parecer usted... Sí. Bueno, no me río de no, porque es un tema muy serio. Digo porque, bueno, la información a veces a uno se le escapa de las manos en el sentido de que no sabe qué pensar. En cualquier caso, cada uno tiene su criterio, ustedes oyen y yo pregunto. Por ejemplo, usted le ha lanzado un Twitter donde relaciona a un familiar de Paloma García Gálvez con un caso muy oscuro y que muy carga para el Partido Popular como es el tema Bárcenas. Y eso está en el Twitter o yo lo digo mal. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un tema... ¿Y usted eso cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, a ver, yo creo que es un tema personal que la señora Gálvez... Creo que también se ha publicado, ¿no? Sí, no traigo un tweet. ¿No da usted a base? Pero bueno, traigo yo leyendo una noticia del país de hace varios años donde decía que un tal Luis Gálvez, pues que había sido donante de la trama Gürtel. Se da la casualidad que este señor... Ese que eso ya ha publicado y usted lo retuiteó. Sí, yo lo retuiteé y además me llamaba la atención que era tío de la exalcaldesa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ningún momento falté al respeto. Simplemente dije que el familiar de la señora Paloma García, pues aparecía en los papeles de la trama Gürtel. Y ella, pues me ha denunciado por injurias y, bueno, yo lamento, lamento si con mi tweet desde aquí, pues hice algo que le sentara mal, pero entiendo que lo único que hice fue hacerme eco de una noticia. No hice más nada. Además, una noticia publicada en un medio a nivel nacional como es El País, incluso en determinados medios locales. Entonces, ella me ha pedido que me retracte en unos términos bastante agresivos. Yo creo que no tengo que retractarme. Desde aquí le pido disculpas si lamento, si con mi tweet se sintió agraviada, pero no era esa mi intención. Mi intención era hacerme eco de una noticia, igual que cuando el caso de corrupción política en Andalucía, lo hace el Partido Popular, pues bueno. Sí, que hay noticias que aparecen ahí a retutear. Claro, ahora, si son familia, yo no tengo culpa de eso. No me explico, yo no... ¿Y esto qué tal los tribunales ahora? ¿Cómo está esto, alcalde? Bueno, esto, ella intentó que esto fuera la Fiscalía, la Fiscalía lo archivó porque consideró que era un caso menor, y ahora está en un juzgado ordinario, en un juzgado ordinario que se podía haber resuelto ya en el mes de septiembre, pero que no entiendo incomprensiblemente, tres días antes de esa vista, ella presenta un recurso ante la Audiencia Provincial de Málaga, con lo cual el juez, cuando no recibe la vista, dice que no puede celebrar el juicio hasta que no se resuelva el recurso, con lo cual lo han aplazado hasta final de noviembre. Yo creo que se va a archivar, no creo que tenga muchas más trascendencias. Lo que no entiendo es por qué sale este tema ahora a la luz pública. Yo creo que es un poco la cortina de humo de Paloma García y del Partido Popular ante los hechos tan evidentes de lo que está ocurriendo en Provise Benamiel, hechos que denunciamos durante la anterior legislatura y de los cuales se pasó olímpicamente. Bueno, alcalde, vaya semanita que lleva usted, ¿no? Muy atareado, sí. No digo porque lo mismo atiende un vecino para llevarle al parque a comer pipas, qué bueno que se ve usted en los tribunales, y que es un detalle comer pipas con los vecinos, por si le oye, y bueno, pues verse, bueno, pues inmerso en esto. Y la verdad es que cuando, hombre, porque yo recuerdo aquellos plenos y claro, uno llega allí y una cosa es hacer inspector Gachi y otra cosa es contar lo que hay, porque sabe usted que este medio, la parte que nos toca, reproducimos el pleno entero. Entonces cualquier vecino puede ver y oír. Sí, aquí tampoco hay que apuntar con ningún dedo, ¿eh? Es más, Paco, yo te diría, estaría encantadísimo de que algún concejal de los que hay ahora en la oposición hiciese la labor que hice yo estando en la oposición. ¿Por qué? Sí, que le busque, que le busque. Bueno, que le busque, que le fiscalice. Que me fiscalice, que me dé pistas donde yo no pueda llegar, que fue lo que yo intenté hacer la anterior legislatura. Si Paloma García nos hubiese escuchado, hubiese evitado muchos de los males que hoy en día... Bien, es parte de su agenda también, todo esto, algo más amable, más amable. Por un lado, la mesa del turismo, tema importantísimo. Yo, de verdad, hablo inglés de playa desde que tengo 12 años, alcalde, yo creo que eso lo sabía todo el mundo, ¿no? Y eso, bueno, pues forma parte del carácter que tenemos de la gente que nos hemos criado en la costa, usted sabe, también habla un poquito de inglés, ¿no? Un poquito de inglés. Y tenemos muchas cosas en común, bueno, cuando uno vive en la costa. La mesa del turismo, conseguir una afinidad de criterio, a ponerlos a todos de acuerdo, ¿dónde vamos y qué es lo que queremos y qué opinan ustedes? Bueno, eso es fundamental. Esta primera mesa de trabajo de turismo ha sido una mesa donde hemos... donde se han representado a los hosteleros, a los propietarios de los centros de ocio, los parques que tenemos temáticos en Veral Mádena, ¿no? La verdad que ha ido bastante bien porque hemos puesto muchos temas encima de la mesa. Yo a todos ellos les he hablado de que no podemos pensar a corto plazo, entonces hay que pensar a largo plazo qué modelo turístico queremos para Veral Mádena. Bien. Ya hemos dividido entre el día a día, que fue lo que le dije a ellos, porque nada más empezar la reunión, oye, que tengo un paso de cebra en tal sitio que no... No, tomar nota y bueno... Mira, eso sí, eso es el día a día, pero esta mesa no sirve para eso. Algo más profundo. Vamos a plantear estratégicamente qué proyecto de ciudad queremos para el municipio. Alcalde, me imagino que esto porque de turismo hablamos todos los días. Vale. No, 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 es que me dicen que me nos quedan tres minutos, ¿sabe usted? Oh, madre mía, ahí está pasando rapidísimo. Yo no sé qué hace usted con el tiempo que se lo come, lo devora. Y voy a acabar con algo muy bonito. Yo no sé usted, pero yo, además teniendo en cuenta que ya es viernes, mañana juega el Málaga, contra el Valencia, ya tenemos peña malaguista en Benalmádena. Hombre, claro que sí. Hombre, por favor, ¿a usted le gusta el fútbol? Me gusta, me gusta, pero no pierdo... Estuvo usted, bueno, con dos futbolistas y con Martín Aguilar, malaguista donde los haya. Y bueno, hábleme usted, hombre, pues yo soy muy malaguista y se me nota. Una sensación, la verdad, increíble. Bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Y además desde aquí quiero animar a los futboleros que hay en Benalmádena... A los malaguistas. A los malaguistas, para que se inscriban en esa peña malaguista, que seguro va a tener una gran trascendencia y un gran futuro. Que esto, alcalde, es una forma de tender puentes con el Málaga también, ¿no? Sí, de hecho... A ver, ¿qué me cuentas? No, bueno, lo que le pedí allí al vicepresidente del Málaga es que hay que ir por la Champions ya. Que yo sé que ahora mismo está la cosa complicada económicamente, que estuvimos muy cerca hace unos pocos años, pero que estaría bonito que nuestra peña malaguista celebrase en el Centro Arroyo un título para el Málaga. Sería muy bonito, creo yo. Benalmádena, ciudad importante de la Costa del Sol, el primer equipo de la provincia, hay que estar ahí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Alcalde, pues hablando de fútbol nos despedimos. Que pase usted una buena semana, no se complique usted mucho la vida. Hable mucho con los vecinos. No, permítame la licencia. Que pase una buena semana. Igualmente, Paco. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, hasta el viernes que viene, pues para hablar con el alcalde de lo que ha hecho, de lo que ocurre y qué es lo que quiere hacer y de qué forma los vecinos de Benalmádena nos pueden beneficiar. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!